¡Se viene colaboración con Batman! ¡Wow, gente! Desde muy pequeño siempre ha sido mi superhéroe favorito. Y ahora mi juego favorito va a ser colaboración con él, es increíble, o sea... ¡Ay, Bispera, ¿qué quieres? Yo te he dicho que no me interrumpas cuando estoy haciendo la introducción. Ese no es Batman. ¿Qué? ¿Cómo que no? No es Batman, te equivocaste. Pero el seguidor me dijo... No es Pantera, acéptalo. ¡Ay, pero...! Mi tío lo hizo de nuevo. Esta vez me mandó la nueva MP5 a Scorpión Sublime, la nueva pared de Scorpión y la M60 a Scorpión Sublime. Gente, casi nunca les pregunto, pero si pudieran cambiar alguno de estos atributos, ¿qué le cambiarían? Yo, por ejemplo, le añadiría velocidad de disparo. Siempre eliges ese atributo. ¿Qué puedo decir? La velocidad de disparo, me encanta. Pero ustedes, ¿qué le cambiarían? ¿O qué le añadirían? Estaré leyendo sus comentarios.